Ahora en castellà, haz una pregunta en castellà para ubicarte, ¿vale? Es que a mí... Vale, tú la madrame es en la castellera. Vale. Lluís, tú te lo faré en catalán, después que tú te la parás a les Terres del Ebre y eso no es falta. Ok, ok. ¿Cuál es el motivo del traslado de la protesta aquí a Barcelona y qué es lo que tenéis explicado? La gente de les Terres del Ebre, las últimas semanas nos hemos estado movilizando allí en nuestra zona, contra el cementerio nuclear y pensábamos que era hora de sacar también esta lucha y hacerla extensiva al resto del pueblo catalán. El Parlamento catalán se ha posicionado en contra ya de este cementerio nuclear. Hay un consenso social y político contra este cementerio nuclear y es importante que se entienda esta lucha más allá del sitio en concreto donde se ubica, que efectivamente es donde con más fuerza va a recibir las consecuencias de la energía nuclear, como ya hemos visto los últimos 25 años, pero además es importante que toda la gente de todos los territorios entiendan esta lucha y también se movilicen contra la construcción de un cementerio nuclear. Tenemos que entender que este cementerio nuclear no se construye por intereses sociales, digamos, sino que es simple y puramente una necesidad de unas empresas privadas que producen energía a través de la energía nuclear y por una cuestión de residuos propios generados por su actividad, ahora el Estado pretende que socialmente nos hagamos cargo de estos residuos. Por tanto, es importante que nos opongamos a este cementerio nuclear y, evidentemente, que reivindiquemos el cierre de las nucleares en el Estado. ¿Qué queréis que haga la Generalitat? Sí. De la Generalitat y de la clase política pedimos que haya ya no solo posicionamientos, sino, como dice el lema de la Generalitat, queremos hechos y no palabras, feos y no paraules. Está muy bien, todos se han posicionado, pero ahora queremos hechos, queremos que hagan todo lo que esté a su alcance y más para que no se haga este cementerio nuclear. No puede ser que un presidente de una Generalitat diga que no sabe qué puede hacer. O sea, si no lo sabe, que lo busque, pero su responsabilidad es hacer aquello que quiere la gente del territorio. De acuerdo. ¿Podrías decir tu nombre, por favor? Josep Salaté. ¿De qué plataforma eres? De la Coordinadora Anticementerio Nuclear. Sí, en catalán casi que mejor, porque eso de Jauwis le... No, en catalán. Perdón, no. Todos se hacen las pancadas, por favor. ¡Verdad! ¡Hola, Sergi! ¡Corre! ¡Sergi! ¡Que batías porque tardabes! ¡Ah, no! ¡Au! ¿Qué pasa? Bueno, ahora, ¡enchopeu-le a él! Vale. Pues bueno, si me puedes decir, si me puedes decir tu nombre o un nombre, primero, y... ¡Sergi Saladía! ¡Muy bien! Pues explica una mica qué es el que... ¿Por qué os concentreos aquí? ¿Qué es el que demandamos? Bueno, hoy nos concentramos aquí al palo de la Generalitat a reclamar al Govern aquesta postura que va agafar el Junto Presidente de la Generalitat, el reconeixement que a Catalunya no hi ha un consens territorial, social i polític suficient com per poder acceptar una instal·lació d'aquest tipus, perquè aquest és un procés viciat des del començament que està permetent que, per exemple, un Ajuntament, sense haver portat el seu programa electoral i sense haver consultat els veïns, en nom d'un poble, 7 persones haguin decidit acollir un cementiri de residus radioactius, que, més enllà del seu municipi, afecta d'altres territoris, com així ho marquen els plans d'emergència per qualsevol instal·lació radioactiva, i que aquests municipis no han tingut garantit el seu dret a poder expressar quina és la seva opinió vers aquesta instal·lació. D'acord, Castellans, però explica por què estàs en contra del cementiri nuclear? En contra del cementiri nuclear estem, bàsicament, per un principi de precaució, llevamos 30 anys amb centrales nucleares i encara no hi ha cap estudi epidemiològica que permita determinar el nivell d'incidencia en la salut d'aquestes instal·lacions, i tot això, al ser una instal·lació radioactiva, d'entrada, podem suponer que el daño podria ser el mateix, però com no ho sabem per un simple principi de precaució, no s'opinem aquesta instal·lació. Però, sobretot, des d'un punt de vista socioeconòmic, després de convivir 30 anys amb centrales nucleares, el mateix municipi d'Ascó té actualment una pèrda de població anual de 18 habitants menys, des que té centrales nucleares. Té un polígono industrial, on en 15 anys només ha aconseguit captar la actividad d'un camp de fútbol, un cementiri i un parc de bomberos. Molt bé, per aixecar moltes acompanyes. Per aixecar-hi, per aixecar-hi, per aixecar-hi, per aixecar-hi. Per aixecar? Per aixecar? Sí. Sí, de hecho, mañana mismo ja hem convocat una acció de protesta davant del consell comarcal de la Ribera d'Ebre, donde en principio tiene que asistir el alcalde d'Ascó, que es un consell comarcal que és, y, bueno, a ver si va a dar la cara delante de esos compañeros de comarca que estos últimos meses les ha dejado de hablar, digamos, sin dar ninguna explicación de su intención. Y por motivo también de este encierro me motivaron los consejeros comarcales desde el domingo hasta el día de la votación. Es cierto, compañero, que tenéis de hecho una palabra. ¿Qué es lo que os pedimos? Exacto. Nosotros lo que pedimos es que desde la Generalitat se pida la anulación de todo el proceso por estar viciado desde el principio, porque se han conculcado todos los derechos de información y participación ciudadana en contra de todas las directivas europeas de participación y formación en materia de medio ambiente. Y al entender que aquí no hay ningún consenso territorial, social y político y que todo lo que siga signifique ir a más en este proceso por parte de la MAC, por parte del Estado, pues va a significar un incremento de esta tensión territorial y social y de este enfrentamiento entre territorios totalmente innecesario. Sí, Sergi Saladí, portavoz de la coordinadora empresarial. Bueno, de Merre, de vota que lo vivió, pero aquí ha propagado a la historia de la gente.